Bueno, además de haber cambiado el largo del vestido, lo que yo quiero también modificar son los tirantes. Ese tirante estaba igual que el otro, un tirante muy sencillo y lo que yo voy a hacer es con el pedazo de tela que cortamos para recortar el vestido, voy a modificar la manga para que quede algo así. Vamos a ir haciendo paso por paso y al final veremos como queda. Gracias. 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 Gracias.